de la moneda de Universidad Católica, que hasta el minuto 86, la tarea, entre comillas, ¿no?, la estaba sacando adelante por resultado, porque yo soy de la idea, y que si va a salir a defender, hay que defender bien. Jorge Cubillos y la mirada de Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Nala? ¿Cómo te va? Sí, y fue el partido que nos anticipó Tiago Núñez que iba a plantear él. De hecho, en la conversación previa, en la transmisión, nos dice, sí, Colo Colo va a tener la pelota, va a tener el protagonismo, va a salir a atacar, y nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, de propiciarnos las ocasiones. Dicho y hecho, fue lo que sucedió finalmente. El punto es que cuando cometes un error, y como se dio en este partido, que es lo que más lamentan, una marca que suelta, así que finalmente termina por darle la victoria al rival. Parte del análisis que se hizo. Entonces, ahora no hay más tiempo para lamentarse, porque la verdad es que la práctica comienza dentro de un rato. Aquí en San Carlos de Poquindo, piensa en el partido con O'Higgins, el próximo domingo, 3 de la tarde, en el estadio El Teniente, y en ese contexto, seguir luchando por el objetivo, Copa Libertadores de América, ahí está la consigna. Por eso les planteaba yo al inicio, la buena noticia es que recupera a Zuki Afarías, la mala, pierde a Fernando Sanpedri. Bueno, la nota mala es que, dentro de todo eso, lo va a tener limpio, en jerga futbolística, significa que no va a llegar con tarjetas amarillas o propicio para quedar suspendido, aunque son menos ya, porque es tercera vuelta para el clásico universitario ante la U. Partido que se va a disputar, definitivamente en el estadio Santa Laura, eso es lo que está dispuesto de parte de Cruzado para jugar este compromiso con los azules, ya que para ellos es relevante, para la Católica también, así que se lo toman con toda la seriedad. Pero primero está la estación en Rancagua, y ahí tienen que enfocarse para conseguir un buen resultado en la ciudad histórica ante el equipo celeste. Bueno, vamos a escuchar a Thiago Nunes a propósito del análisis que hizo del partido. En la conferencia de prensa, esto fue lo que dijo el estratega brasileño de la UCEDD. Nos complicamos el inicio del partido porque cuando un central nuestro seguía uno de los puntas, el otro picaba la última línea y acaba llegando en velocidad, en condiciones de finalizar, como fue el inicio del partido. Y después paramos de seguir a este jugador, defendemos más la zona, el espacio. Simbi seguía a Isla, más por el lado izquierdo, nuestro y derecho de ellos, que es un jugador que da bastante profundidad. Y obviamente que la idea era poner Tapia más en uno contra uno con Bimber, que es un jugador que sale algunas veces, que ataca, y dejar con que Brian y el propio Ampuero se pudieran pusieran a cargo de Palacio en esa zona de medio campo. Creo que la segunda parte del partido colocó, tuvo que llegar al inicio, y después pasó casi 20 minutos solo con la posesión, con pocas llegadas, y era dentro del planteamiento que estábamos pensando, pero al final, como comenté, con el balón detenido, las cosas nos escaparon, y tenemos que a partir de eso también entender y mejorar como equipo ya para el partido de domingo. Una desconcentración, Jorge, que la termina pagando obviamente muy caro. Ahora, Gonza y caro, ¿no? Esta desconcentración que se termina pagando caro. No sé si finalmente el partido va a pasar por ese... A ver, sí, en el resultado sí, pero el gol pudo haber llegado antes. A eso es lo que quería llegar. Y por eso insisto en que cuando tú sales a defender, tienes que hacerlo bien. Tienes que hacer... Si vas a ser pragmático, como lo reconoce también ahí en conferencia de prensa Tiago Nunes, tienes que ser tan ordenado no permitirte ninguna desconcentración porque en este caso la desconcentración en pelota parada la termina pagando muy caro. Ahora, insisto que el gol, si no es por Zanahoria Pérez, pudo haber llegado antes. Sí, yo insisto, creo que... A ver, en defensa del planteamiento y de la forma, creo que Tiago Nunes ha tenido pocos partidos desde su llegada, desde el plantel, desde los jugadores, los nombres, para plantear un partido y jugar de la manera que yo creo él... Él quiere. Él querría o desde su sistema. Se la ha arreglado como ha podido, pero para mí perdió dos jugadores clave que eran los que le estaban sosteniendo el equipo en la Universidad Católica, sobre todo en el medio. Después el planteamiento se da y le faltaron un par de minutos. Después sí, le crearon ocasiones de gol, jugaron, pero eso es parte de él y te lo provoca Colo Colo por su jerarquía, por los jugadores, por las variantes que tiene y al escucharlo ahora me queda mucho más claro por qué juega Tapia por el costado derecho y no de doble nueve y tiene sentido porque finalmente la Universidad Católica con poca herramienta intentó anular a Colo Colo, o sea, intentó hacer lo que pudo y casi le sale bien, o sea, miro el lado bueno y seguramente al entrenador le pasa lo mismo y al equipo seguramente dijo terminan pensando en que perdieron el partido por una pelota detenida, el resto estaba dentro de nos van a llegar, nos van a crear ocasiones de gol, tenemos que aguantar tanto, tantos minutos, creo que casi le sale perfecto el planteamiento que hizo la Universidad Católica porque finalmente la realidad es que salió a anular a Colo Colo, no a jugarle igual, igual, no estamos descubriendo nada. Ahora yo creo también que el gol de Colo Colo cae justo y eso yo creo que también hay que considerarlo dentro del análisis después de la detención del partido porque el partido para a propósito de caída de elementos a la cancha, hubo también Le cayó algo a Dani González, puede ser, que justo estaba bueno, estaba yendo a bajando. Esos rollitos que tiran, le cayó en la cancha. Y de hecho todo eso está consignado dentro del informe de José Cabero que está disponible ahí en la página de la NFP para la gente que quiera revisarlo, todos los tronadores, las bengalas, etcétera, que sonaron permanentemente en las galerías. Entonces, también eso se entiende de que como fue justo en el instante en que se iba a patear el córner que termina favoreciendo a Colo Colo con esa jugada brillante que también la reconoce Javier Correa en los micrófonos de TST pospartido, él dice, claro, mi instrucción era siempre ir a molestar a Sebastián Pérez, al arquero, ir a molestarlo, a taparle la visión. Bueno, dice, en esta yo dije, no, no voy a ir a hacer eso, voy a meterme la instrucción ahí en el bolsillo y voy a jugármela al primer palo, fue como un pálpito que tuvo y esa es la indicación que le da su compañero a Cepeda para que precisamente vaya la pelota al primer palo y sale el gol. Yo creo que eso también incidió en que la Católica tuviese ese momento de distracción que había mantenido bien las marcas digamos a lo largo en general a lo largo del partido. Jorge. Bueno, en todo caso ahora ya eso queda como parte de la historia que significó plantear un clásico con dos bajas muy importantes como es la paridad y la de Suki en este caso. Ahora, el partido que viene no va a ser fácil como ninguno lo es pero cobra vital importancia sin conseguir un resultado en pos del objetivo porque después tiene en el horizonte bueno, después de enfrentar a O'Higgins jugar con la U es un clásico por lo tanto se considera parte por las condiciones en que se da por lo que puede suceder tiene que ir a Calama tiene que jugar con Coquimbo entonces el panorama en el papel suena también difícil pero bueno ahí está con la mayoría de los futbolistas disponibles salvo San Pedro y ahora y Valver Huerta que ayer era el que estaba en el parte médico en una época donde va a tener tiempo para un poco programar recuperar a futbolistas que no están en el mejor nivel en el caso de César Pinares que lo incluyó sabiendo que venía recuperándose una lesión y que incluso el día anterior no había practicado otra reflexión de Diago Núñez el técnico de la OCE la idea principal era sumar jugadores la mitad de cancha jugar con una línea más cercana una línea más ancha en mitad de cancha y una línea un poquito más corta menos ancha en la línea en la parte del fondo de nuestro equipo porque diferentemente de otros equipos que fijan bastantes jugadores en la última línea Colo Colo suma bastantes jugadores que salen a flotar en esta zona en el caso de Palacios de Vidal muchas veces cuando Tarril también es otro jugador que se suma a esta mitad de cancha juega con un cuadrado por adentro un rumbo muchas veces entonces era tener bastantes jugadores para no desgastar tanto a San Pedro centralizar a San Pedro más en la mitad de cancha que él pudiera estar más descansado para hacer un descargo para un pivó para salir de una transición rápida o con el lado izquierdo con el propio Cuevas o Pinares o el lado derecho con Brian y con Tapia esa es la idea central del planteamiento y tu atajada notable nos referimos a Sebastián Pérez bueno lo vamos a escuchar porque la ratificación del técnico para colocarlo como titular hoy día se analiza como una posibilidad real de que siga incluso siendo el portero que va a atajar desde el minuto uno en el partido que viene al menos podría suceder lo mismo esto reflexionó Sebastián Pérez cuando le consultamos por su actuación en lo particular y por el resultado esto sirve para mantener cero obviamente sabíamos que teníamos que ser muy muy importante la parte defensiva también que yo tampoco hubiese marcado en el primer tiempo para que no se abra el partido entonces obviamente con todas con las atajadas y más con la actuación de mi línea defensiva creo que estábamos haciendo un partido muy correcto Thiago es un técnico que no se casa con los jugadores partido a partido siempre está cambiando el once entonces obviamente uno tiene que estar preparado para entrenarse y para lo que se venga sobre todo este tipo de partidos y esta fecha terminando el campeonato que es muy importante para los objetivos del club también como plantel que tenemos en mente me estoy sintiendo cada vez mejor partido a partido y esta seguida de partidos de poco escaso obviamente es muy bueno para mí así que esperaba seguir rindiendo y obviamente sacando el triunfo que nos está costando el último partido ¿Qué actuación tuvo Pérez ayer y después de un momento que era complicado porque venía muy cuestionado porque los dos partidos anteriores había tenido errores puntuales que habían marcado también los encuentros de Universidad Católica entonces era complicado y aún así Thiago Núñez le da la confianza y ayer es que ayer hizo partidazo o sea tuvo en el primer tiempo esa doble tapada tuvo la otra que es hacia atrás o sea tuvo muy muy buenas apariciones y me parece que la confianza acá que él mismo dice de ir partido a partido esta seguidilla de tres partidos le va generando más ¿En qué posición queda Guillén entonces? Segundo Segundo como gran alternativa hasta el minuto de la banca o sea del arco de la Católica pero sí efectivamente ha ido en ascenso el rendimiento de Pérez en estos tres partidos en el partido que se reestrena contra Copiapó claramente tuvo una tarde bien fatal para él hubo errores bastante evidentes que en otras posiciones obviamente que pasan un poquito más colados que en el arco pero bueno una tarde que no se logró cerrar de buena manera finalmente para Pérez se va con obviamente con una buena sensación de piel pero finalmente el equipo pierde igual así es que yo creo que también está la amargura de parte de él y el resto de los jugadores de no lograr el cometido y de quedarse ahí emparejado con Deportes y Quique en una búsqueda del Chile 3 que hasta el minuto se hace muy muy cuesta arriba porque la tabla está súper estrecha y la Católica que tiene como decía Jorge partidos bien complejos como para despegarse de allí claro la sudamericana está muy a la mano sin embargo el bolso económico es bastante mayor y la espalda deportiva también de clasificar a una libertadora innegablemente sí quería preguntarle a Jorge ¿hace cuánto cumplió los minutos sub-21 en la Universidad Católica? ¿en qué fecha más o menos? hace un par de fechas atrás ya no porque quiero entender el por qué Guillier sale porque quizá era su hombre era porque era sub-21 tal vez sí porque también existe el gusto del entrenador quizá siempre fue del gusto del entrenador Pérez y bueno pero tenía encontraba en Guillier su buen rendimiento primero que nada y segundo que sumaba los minutos que no podía encontrar en un jugador de campo por ese lado lo quiero entender uno entonces de hecho consiguió absolutamente o entonces uno puede dar a interpretación esto porque no lo ha dicho Tiago Nunes pero al final entonces más allá del buen rendimiento que haya tenido Guillier que me parece que tuvo muy buenos rendimientos jugaba porque cumplía con la regla ¿o no? cumplía cabalmente con la regla pero además porque rendía bien exacto pero lo saca después lo dijo en algún minuto pero sí es cierto que dentro del no el futbolista que va al arco en este caso Guillier sino que los futbolistas de campo a veces les costaba un poco más encontrar a quien cumpliera con la norma pero coincidió cumple con los minutos sub-21 y empieza a atajar Sebastián Pérez pero hay que considerar que Sebastián Pérez también en su momento estuvo lesionado estuvo suspendido se dieron varias situaciones por largo rato entonces claramente tenía que atajar Guillier más allá del rendimiento sí además bueno sí termina contrato ahora tiene que ver qué pasa con lo que va a hacer de aquí a fin de año creo que la Universidad Católica ganó teniendo a Guillier ganó ya sabe que tiene un arquero exportable y un arquero de selección que lo ganó Guillier termina contrato o él tiene contrato creo que tiene hasta junio no él tiene contrato más allá de diciembre ya pero termina contrato en junio del otro año lo que decía Gonza o hasta finales del otro año no no tendría que mirar el registro es muy larga la lista en la Católica tendría que dar un tiempecito para eso pero termina el próximo año ahora no sé si en junio o en diciembre y son 11 futbolistas los que terminan por mientras solamente te quería te quería sumar un dato a propósito de lo que hablaba Dani de los tres jugadores de Colo Colo que están nombrados a la sub-20 esta que va a hacer el microciclo a propósito de la selección adulta están Maureira Suárez y Hernández en Colo Colo y los de la Católica hay otro portero también que puede ser alternativa en el futuro próximo Contreras Martín Contreras Ignacio Pérez que es el defensa y Francisco Rosel esos son los tres jugadores también que están nominados por Nicolás Córdoba bueno ahí está llamado ahora juega bastante bien Martín Contreras Jorge con respecto a lo de San Pedro y bueno se va a perder el partido que viene pero si quieren mirar el vaso medio lleno los hinchas de Universidad Católica va a poder estar presente en el Clásico Universitario sí va a poder estar presente ahora Dani González sigue estando al borde todavía el caso de Clemente Montes que es otro también Guillermo Soto lo propio entonces bueno hay una lista de jugadores Soto no ha sido titulario en el último tiempo pero perfectamente podría hacerlo este fin de semana dependiendo lo que planifique y cómo está proyectando un poco más lo que va a venir para la Universidad Católica el técnico Tiago Nune entonces hay que ver qué dispone la práctica hoy día regenerativa la de mañana es la fundamental para conocer el equipo ahora dijo Tiago Nune vamos a tener 15 minutos para preparar el partido de Guiín de Arrancabo fue una ironía por cierto por el poco tiempo que se dio después de la recandarización de las fechas así que vamos a ver qué sucede junio del próximo año ahí está el dato respecto a lo que sucede bueno está a mitad de año entonces Guillier vamos a ver qué pasa con su mira si en junio del próximo año lo interesante de ese dato que nos ha dado Jorge es que una vez que lleguemos a los seis meses antes de que se termine el contrato que ya le ha pasado con varios nombres que podemos repasar en cualquier momento el jugador puede negociar libre y es lo mismo que le está pasando hoy en día con Gonzalo Tapia y es lo mismo que le pasó el año pasado con Saavedra y es lo mismo que bueno etcétera una lista bien larga de situaciones en que se repite el mismo escenario así que pueden estar en búsqueda también de las exenciones con Tapia no hay avance salvo conversaciones bueno y a Guillier le puede llegar una oferta como cualquier futbolista ahora en diciembre así que hay que estar atentos Jorge Cubillos abrazo grande para ti gracias por ver el video